Asombrados terminaron los pobladores del municipio de Champerico, Retaluleu, después que a orillas del mar se localizó un delfín muerto de aproximadamente 5 metros de largo. Aquí están los detalles. Asombrados terminaron los pobladores del municipio de Champerico de este departamento, ya que a orillas del mar se localizó un delfín muerto de aproximadamente 5 metros de largo. Las autoridades locales indicaron que se establecerá la causa de la muerte del delfín, ya que éste presentaba algunas heridas. Al parecer como que tiene varios días de que está muerto y porque ya está en un estado de inicio de descomposición. Aquí en Champerico casi que cada año sale uno o dos delfines. Las razones pues no podríamos decir pues que las causas por las cuales él murió pues no las podemos definir ahorita, pero sí es muy común aquí en la playa Champerico que salgan este tipo de especies ya heridas o muertas. Hace dos años se encalló una ballena en esas mismas playas, días después dos delfines y ahora este otro. Las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP confirmaron que se trata de un delfín Narias de botella común. Es bastante triste ver como hasta los animalitos está dañando el cambio climático que hay ahora en nuestra Guatemala, no decirlo a nivel internacional, verdad, pero ni modo, no hay de otra. El delfín será enterrado por los pobladores en esas mismas playas. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!